Hace unos días se celebró en Zaragoza el segundo foro de gastronomía y salud que forma parte de una serie de foros de reflexión gastronómica que se vienen realizando en Zaragoza desde hace ya bastantes años. Tuvo una fantástica participación y hubo muchísimos inscritos por encima de los 200. Hubo ponencias formidables y se puso de manifiesto la gran preocupación que existe entre la gastronomía y la salud. Cada día más. Hubo ponentes excepcionales como Manuel Toaria, científico y divulgador desde hace muchísimos años, nada menos que el propio Tony Massanés como director de la Fundación Alicia. También estuvo Mario Sandoval, el cocinero que hizo una ponencia por primera vez, estreno mundial, sobre los probióticos de la mano de Miguel Ángel Almodóvar y esos alimentos fermentados que son ahora mismo lo que más en boga está. También hubo otros cuatro cocineros formidables como fueron Paco Torreblanca, el mejor pastelero del mundo, Juan Antonio Medina que a los pocos días se le concedió la estrella Michelin por su restaurante Avarra, Coldo Rodero, nuestro querido amigo de Pamplona, que fue el primero que hizo un foro de gastronomía y salud hace muchos años en Pamplona en el Colegio de Médicos. Y Jesús Almagro que nos dio una ponencia formidable sobre la nueva investigación que hay entre el polen y las abejas como un elemento de salud muy relevante. En definitiva fue un foro de mucha reflexión como Zaragoza quiere que sea para seguir siendo una ciudad de mucha reflexión gastronómica sobre todo. Todo ello organizado por el Aldo de Aragón y con la participación de las principales instituciones públicas aragonesas y muchas empresas privadas como el caso de Balay o Freixenet, la Fundación Eroski, Interporc y luego el resto de las instituciones como la propia Academia de Gastronomía, la Real Academia de Gastronomía, Cerveza y Salud, la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición o la propia Fundación de la Dieta Mediterránea. En definitiva, un acto muy relevante que pone, como digo, de manifiesto la gran preocupación que hay entre la gastronomía y la salud en estos momentos. Gracias. Gracias.